Hola, ahora te cuento que aprendí cinco formas de decir gracias en alemán. Bueno, la normal, la que todo el mundo usa es Danke, ¿no? Danke es gracias. Después hay Danke schön, que quiere decir también gracias, pero un poquito ya más amable, ¿no? Después está la famosa Vielen Dank. Vielen Dank es ya muchísimas gracias. Y hay otra que es Herrlichen Dank, ¿no? Es como que muchas gracias de corazón, ¿no? Y siempre la gente cuando tú le dices eso, te van a decir Bitte schön, ¿no? Que quiere decir de nada. Bueno, si vienes a Alemania ya tienes cinco formas de decir gracias. A ver si deseo.